Voy a tomar un taxi, quiero coger el tráfico, quiero perder el control y a lo mejor voy a amarrarme un árbol y esperaré un huracán que me sofoque el sol sin protección. Y es que puede que termine con mi vida, pero es mejor que verte hasta el fin de mis días, no quiero esperar una eternidad, nadie puede soportarte para siempre. No quiero esperar una eternidad, nadie puede soportarme para siempre. Adiós mundo cuben, dejo una carta al señor juez. Y es que creo que he encontrado la salida, hoy me lanzo desde el cielo y sin paracaídas. No quiero esperar una eternidad, nadie puede soportarte para siempre. No quiero esperar una eternidad, nadie puede soportarte para siempre. No quiero esperar una eternidad. Nadie puede soportarte para siempre. No quiero esperar una eternidad, nadie puede soportarte para siempre.